Último momento Último momento Último momento Con flagración en una fábrica allá en el sector de Nueva Arcadia, Copán, Gerson Guzmán, buenas tardes, detalles, adelante Sí, buenas tardes compañeros en el estudio, buscados en el sector de la comunidad de Nueva Arcadia, justamente en el desvío carretera que conduce esta comunidad precisamente se ha dado la detonación en una fábrica de puestos pirotécnicos artesanal la cual afortunadamente ha dejado solamente daños materiales y estructurales en las tres casetas que conforman esta fábrica artesanal de cohetes en la cual estaban trabajando tres jóvenes quienes comentan que una de las casetas que está ubicada en la parte de abajo de este solar es como la falda de un cerro fue la que tomó fuego primero, lo cual pues los ha alertado a ellos y ellos salieron corriendo del sector, saliéndose a la carretera y para esperar a la fuerte detonación posteriormente pues las otras dos casetas tomaron fuego y estas pues se detonaban ya que ahí pues estaba elaborando el popular cohete por cantito, cohete de vara y morteros pequeños lo cual pues ha provocado una fuerte detonación y por ende pues destrucción de esta fábrica de cohetes que como decimos afortunadamente pues solo se dieron daños materiales los tres jóvenes que estaban ahí revoltaron inglesos posteriormente el cuerpo de bomberos pues se apreturó hacia el lugar para apagar las llamas que aún estaban en los destrozos de esta fábrica extinguiendo fuego a su totalidad y enfriando el lugar para pues que el fuego no tomase de nuevo viva y esto es lo que podemos informar a esta hora desde la comunidad de Nueva Arcadia en el municipio de Nueva Arcadia acopan compañeros si no hay más preguntas vuelvo con ustedes a estudio bien lamentable esta situación Carolina en donde está una fábrica artesanal y esto en ocasiones ha traído pérdidas de valiosas vidas humanas pero retomamos al